. Últimas noticias, ¿qué dice su madrastra Gabriel Cruz en Facebook?. Facebook es algo así como el mostrador de lo que la gente presume. Un vistazo rápido a un muro de esa red social permite ver algo de la personalidad de su autor, aunque solo una parte, la que el interesado quiere mostrar. Ana Julia Quesada la presunta asesina del pequeño español Gabriel Cruz sigue teniendo su perfil abierto y en él se puede conocer parte de su forma de ser. Ella nació en la República Dominicana hace casi 44 años. Estaba orgullosa de eso y compartió varias publicaciones al respecto. También presumía de su amor por el rock, por el Barça y por los perros que tuvo desde que se abrió el perfil, en agosto de 2012. Quesada difundía numerosas fotos de ella con amigos, sobrinos y otros familiares. En cambio con Ángel, el padre de Gabriel, hizo pública solo una imagen, y no publicó ninguna del pequeño que encontraron sin vida en el baúl de su auto. La mujer capturaba con su cámara los momentos de disfrute y los subía a internet. Aunque también aprovechaba esta ventana para difundir críticas contra los gobernantes, especialmente Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, mediante infinidad de memes que compartía. A través de lo que compartía de otras cuentas, denunció dos crímenes que conmocionaron a España, el asesinato de sus hijos por parte de José Breton y la violación y asesinato de tres niñas en Alcacer. En este último caso compartió una imagen especialmente dura, un retrato de Miguel Ricard bajo el rótulo de la cara del diablo. Mostró así su indignación tiempo antes de que fuera su propia foto la que aparecería en carteles del mismo estilo. Antes de entrar en la vida de Ángel Cruz papá de Gabriel recibió en Burgos y simpatizó con las protestas y disturbios populares contra la construcción de un bulevar. En su mensaje de felicitación al barrio, solicitó la dimisión del alcalde y metió a todos los políticos en el mismo saco al afirmar que el pueblo importa poco para estos señores que nos gobiernan o más bien juegan con nosotros. Hace 22 años, Ana Julia fue interrogada por la muerte de su primera hija. La pequeña, que por entonces tenía cuatro años, se precipitó desde un séptimo piso tras subirse a una mesita de noche y abrir la ventana. La investigación concluyó que había sido una muerte accidental, pero tras lo acontecido con Gabriel Cruz ahora se mira aquel caso con otros ojos. Lo mismo sucede al echar la vista atrás y ver algunas de sus antiguas publicaciones. Compartía mensajes inspiradores en cadena del tipo si quieres que algo te salga bien, no se lo digas a nadie. Uno de ellos cobra ahora un especial sentido al saberse que los celos podrían ser uno de los móviles del crimen de Gabriel, la envidia existe solo en aquellas personas que no saben aceptar la felicidad de los demás. Ana Julia tiene configurado su superfil de Facebook como semipúblico y solo sus amigos agregados pueden darle me gusta o escribirle un comentario. De no ser de esta forma ahora seguramente tendría su cuenta plagada de insultos, como los que recibió ayer cuando intentaron agredirla a la salida de su casa en Vicar. O quizá le recordarían uno de los mensajes inspiradores que ella misma compartió en 2013, a los que andan por la vida arruinándolas de otros, y luego siguen como si nada, recuerden, la vida es un círculo, todo vuelve y te pega donde más te duele. Gracias por ver el video.